No, no me interesa. Como te digo, yo nací con mi voz, que es lo único que puedo agradecerle a Dios y a la vida. Yo nací con la herencia. Vaya, vaya. Manuel José habla del testamento de José José y de una posible alianza con Sarita Sosa. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Recientemente salió en las noticias que Sara Sosa y Manuel José estaban tramando algo sumamente malvado. Y esto en contra de José Joel. Todo esto sucede después de que Sara Sosa no sale en el testamento de José José, pero ni con un chicle. Nada le dejó el príncipe de la canción. Todo se lo dejó pues a la mamá de Marisol y de José Joel. Esto la tiene tan ardida que según estaba tramando algo como esto. Sarita diría que antes de que su papá muriera, le habría revelado que el verdadero padre de José Joel era el fallecido actor Rafael del Río. Con quien supuestamente anhela habría tenido un romance fugaz. Esa mentira es algo que en redes sociales Manuel ya ha insinuado. Pero él sabe que quien está usurpando un lugar que no le pertenece es él. Por supuesto que Sara Sosa no dijo nada al respecto. Pero Manuel José, pues la prensa lo abordó en el aeropuerto. Y si le preguntaron si es verdad esto, qué está tramando con Sarita, si va a haber una alianza y qué onda con el plan que salió a relucir por una de las mejores amigas de Sarita, quien ofreció esta entrevista y dio todos los detalles del plan malévolo. La verdad me dio risa, yo leía eso y me reía de lo que decía. Para mí eso no es una revista, es un pasquín que inventa cosas, que dicen cosas falsas, mentiras. Yo creo que están perdiendo el tiempo quien escribe esas notas y les diría mejor como libretistas de telenovelas. Y es que dice que vaya que se inventan unas historias buenísimas. Así que según toda la entrevista que ofreció la mejor amiga de Sarita para TV y novelas, fue toda una farsa, toda una mentira. Pues según Manuel José y Sara Sosa no están planeando nada de esto en contra de José Joel. El tiempo dirá la razón, el tiempo dirá la verdad. Por otra parte, lo que sí hay, lo que no negó, es que sí hay una relación entre él y Sara Sosa. Sí hablan constantemente y hasta mencionó que más que hermanos, son amigos. Hablamos normal como un par de amigos, como de cómo estás, cómo va todo, cómo van los conciertos y ya. Sobre una supuesta canción que según van a ser ambos, dice que están viendo, él está viendo con la isquera, poder grabar una canción con Sara Sosa, pero todavía es un rollo que hay que organizarse. Incluso lo tiene que hablar bien con Sara Sosa, pero no negó que estuviera en los planes que hicieran juntos una canción. Así que él dice que está teniendo mucho éxito con sus conciertos. Él se sigue presentando hasta la fecha. Ha sacado muy buen dinero diciendo que tiene la voz heredada por José José. ¿Y qué es hijo? El hijo legítimo del príncipe de la canción. ¿Tú crees que él es un charlatán, a como piensa José Joel, que simplemente está utilizando el nombre de José José para hacer dinero? ¿O en verdad es el hijo de José José? ¿Y no están tramando nada ni él y Sarita en contra de José Joel? Déjame abajo de los comentarios tu opinión y aquí en Facebook síguenos también en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.